Estoy aquí con mi hermanita y estamos disfrutando los chocolates que están aquí, que están muy ricos. Ahora tenemos el cacao venezolano. Nuestro cacao venezolano es conocido ante el mundo por unas condiciones sumamente importantes. Las propiedades organoeléctricas, que es sabor, color y aroma. Ante el mundo ningún cacao tiene mayor aroma que el venezolano y el sabor es sumamente insuperable. Desde lo más profundo de nuestro sentimiento, nuestro corazón, nuestro cariño, desde Barlovento estamos acá, de la tierra al diente del tambor. Estamos en Barquisimeto, en este Chocolateando Ando, y gracias nuevamente a nuestro hermano y amigo Luis Donal Reyes. Hemos traído para acá varias actividades. Estuvimos en la Feria Internacional, traímos el Chocomóvil, nuestro embajador del chocolate. Lo trajimos a Barquisimeto para la venta de nuestros productos y sabemos que esta consideración es un proyecto que se va a vincular mucho más allá. Porque el alcalde, junto con la gobernadora, tiene pensado también que este producto, como lo es los chocolates y marrones, estén en todo el estado. Y de verdad que no tengo palabras porque es algo tan hermoso, tan lindo que traer este chocolate, el cacao venezolano a esta casa tan bonita que de verdad es un regalo para nosotros los niños, para los adultos, adolescentes. Le doy felicitaciones al alcalde Luis Donal Reyes.